La día de la mañana con nueve minutos, bueno, recién hablábamos con Maricel Serafini en el contexto de los 25 años del Centro Universitario, la visita del Gobernador y le entrega estos 40 millones de pesos, pero bueno, vamos a hablar también de la gran fiesta del Centro Universitario Marcos Juárez de estos 25 años y cómo va a ser la proyección de acá en más. El doctor Hugo Lerda, que es integrante de la Comisión del Centro Universitario, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, realmente contentos porque han armado una fiesta con todo y creo que salió de acuerdo a la expectativa que tenían. Sí, la verdad es que yo creo que superó la expectativa que teníamos. Hace tres meses atrás, cuando empezamos a organizar la fiesta y simultáneamente tuvimos la oportunidad de tener el acceso al Ministro de Educación y a través de él con Charles Ola, con el Gobernador, no creíamos que iba a pasar lo que pasó. O sea, realizar la fiesta de los 25 años era, sin lugar a duda, una fiesta icónica, porque 25 años para ellos, o sea, yo soy relativamente nuevo dentro de la Comisión, pero para los históricos realmente era una noche muy emotiva, una noche de reencuentro, una noche donde ellos se pusieron en contacto con los primeros profesores de agronomía, y de ciencias económicas, ¿no es cierto?, y de ciencias económicas, y de ciencias económicas, ¿no es cierto?, y de ciencias económicas empezó en el año 2002. Y si bien la agronomía después, por la lejanía con Córdoba, ¿no es cierto?, se interrumpió, el tema de contadores públicos todavía continúa. O sea que hace 22 años que ellos están originando contadores públicos. Dentro de los 600 egresados, 140 son contadores públicos de Marcos Juárez y de la región. Y como siempre digo yo, ellos, el centro universitario le ha cambiado la vida a toda esa gente que oportunamente no podía estudiar, no podía ir a Córdoba, a Rosario, y entonces de repente se encontró con la posibilidad de estudiar aquí, de ser un profesional, y el centro universitario se lo ha proporcionado con mucho esfuerzo personal de mucha gente. Por ejemplo, no quiero nombrar a nadie, pero te doy un ejemplo que se repite, ¿no es cierto?, ahí Lili Bodelo iba a buscar los profesores de ingeniería agronómica que llegaban acá a las 6 de la mañana, ella los iba a buscar. Después de haber viajado toda la noche. Después de haber viajado toda la noche, le buscaba el desayuno, lo llevaba hasta el INTA donde se hacían las prácticas, después lo buscaba en el INTA para llevarlo nuevamente al colectivo. O sea, una historia de muchísimo esfuerzo individual que yo creo que se vio premiada con esa noche espectacular. El hecho de que oportunamente invitáramos al gobernador en aquella oportunidad hace dos meses cuando él nos permitió tener una audiencia con él y escuchar el proyecto que teníamos específicamente con el edificio universitario. Y bueno, viste, como comedidos dijimos, che, te esperamos, hacemos la fiesta, te esperamos el 18 de octubre que íbamos a hacer la fiesta a los 25 años. Y ni pensábamos realmente que iba a estar, ¿no es cierto? De repente, dos días atrás, Sara nos llama y nos dice, che, avisa al gobernador que viene. Claro, que les provocó una refuncionalización total de la fiesta hasta el lugar propio de la comida. No, todo, todo, todo. De repente teníamos todo armado, el protocolo interno de cómo iban a hacer el discurso, de cómo iba a hacer el servicio, los horarios, y de repente, bueno, nos sentimos, no sé si cabe la palabra, invadidos por el protocolo de la gobernación, seguridad de la gobernación, gente que acompaña al gobernador, hasta el locutor, ¿no es cierto? Trae todo el equipo de comunicación. Trae todo el equipo y había que hacerle lugar dentro de la fiesta, ¿no? Y lo que genera la presencia del gobernador con todos los políticos de la zona que quieren estar presentes en un acontecimiento de este tipo. O sea, que originalmente no venían, que originalmente no venían a la fiesta, ¿no? Y de repente... ¿Usted se va a comer todo eso? Bueno, pues yo le dije a Paulita que esperara. Bueno, me... ¿Qué va a ser? No lo vamos a hacer. No lo entendió bien, entonces. No lo vamos a hacer acá en realidad. Digo, si come, no habla. Come, Mariano. Seguro. Esto es así, está complicado, dice Mariano. Bueno, bueno. Esto para los oyentes me han servido... Ah, no, pero aparte cuando salgan las imágenes. Ah, bueno, porque me han servido un café con leche y con dos media luna mientras estoy hablando acá con el doctor Agusti. Así que, bueno, la fiesta fue algo que la encaramos con mucho miedo porque todo el trastoque del protocolo que habíamos originado para la misma, de repente se vio alterado totalmente. Bueno, pero para aquellos que no estuvieron, yo les digo que la sala del Teatro Italiano estaba con una ornamentación espectacular, o sea, estaba vestida de gala con... ¿Quién fue el encargado de poner tantas cosas? Bueno, fueron realmente la mitad nuestra y la mitad nos ayudó Marquito Montechiari, desde la municipalidad. Espectacular, había globos en las mesas. Bueno, los globos especialmente fue una idea de, siempre lo digo, de Minuera, que está floja de papeles, siempre, ¿no es cierto? No, no, bueno, pero eso es para nosotros, porque los papeles para los chicos es lo que menos les importa. Entonces, Minuera vio en una fiesta estos globos, que son fantásticos porque, viste, que están iluminados, y, bueno, inflar los globos vienen con una dureza espectacular, tuvimos que salir a buscar un compresor para inflarlos. Fue la idea de ella, vestir las paredes, fue la idea de Montechiari. El servicio se lució con manteles blancos y negros y las sillas rojas del salón. O sea que el salón estaba preparado de gala, realmente, con plantas, con las banderas, con la iluminación, con el sonido del amigo Tormos. Bueno, estuvo todo. Yo creo que, a ver, para poner en foco el reconocimiento a 600 profesionales que tiene Marcos Juárez, que egresaron del centro universitario, el reconocimiento para gente que hace 25 años adhonoren, le vienen poniendo el hombro a toda esta actividad del centro universitario, que es una asociación civil. Recién marcabas las dos carreras que le dieron origen al centro universitario, agronomía y contador público. Una que continúa con plena vigencia y la otra que seguramente la van a querer retomar, porque no es algo olvidado. Bueno, dentro de mi experiencia, o sea, yo estoy relacionado con el centro a través del Rotary del año 2018, cuando junto con Carlos Odino empezamos a trabajar, y todo el Rotary, ¿no? Empezamos a trabajar en la idea de ver cómo podíamos transformar ese edificio, ese elefante blanco que tenemos en el edificio universitario que Marcos Juárez se merece. Entonces, a través de estos últimos años, mi entrada en el centro, más allá de cuando me jubilé, pude dedicarme enteramente, me ofrecí para entrar, me recibieron con los brazos abiertos, y por supuesto, bueno, me considero una persona con gestión y entonces... Pero a ver, Hugo, tuvieron dos de las siete plagas de Egipto, o sea, uno, el tema de la pandemia, que paralizó prácticamente, y después, bueno, nosotros vivimos de los recursos del campo, y hubo una sequía tremenda en los últimos años, o sea, todo esto conspiró para el normal desarrollo. Todo esto conspiró para que no tuviéramos el apoyo que creímos originalmente que íbamos a tener de la ciudad, del comercio, de la industria y del campo. Entonces, ahí es ahí donde surge la idea de decir, bueno, vamos a tocar la puerta que no queríamos tocar, que es la puerta política, pero que sin lugar a duda es o viene a ser la realización del sueño. El hecho de que el gobernador nos haya atendido, de que le mostramos el proyecto, de que se interesó enormemente con todo lo que está hecho y con la vigencia de él a nivel de educación en la provincia, donde quiere llevar la universidad provincial a toda la provincia... Claro, a eso iba, porque a ver, ustedes fueron a tocar la puerta del gobernador, pero el gobernador ya tenía su propio proyecto, que era el de federalizar la educación con una universidad provincial, con sede en Córdoba Capital, y con subsedes o sedes regionales en distintos lugares, como Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Belvil... Río Tercero. Río Tercero, Morteros, bueno, y ahora Marco Juárez. Claro, pero el centro universitario no estaba en los proyectos de él. Claro. Entonces, cuando vio lo que nosotros habíamos hecho, el proyecto de los arquitectos de aquí, entonces dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, porque yo voy a llevar la universidad provincial a Marco Juárez. Y sería un esfuerzo inútil que trabajáramos separados. Entonces, nosotros le propusimos que en ese predio podíamos, debido a la capacidad que tiene ese predio, a la gran dimensión y la posibilidad de extenderse en aulas, en edificios, le propusimos que hiciéramos un polo educativo donde pudiéramos convivir las dos partes, y así se armó un proyecto, él mandó gente de arquitectos de la gobernación, y entonces armamos un proyecto donde vamos a convivir la universidad provincial, el centro universitario, con espacios comunes, como va a ser la biblioteca, como va a ser el auditorio, como va a ser la cantina, y entonces vamos a, con la independencia de cada uno de nosotros, con la independencia, y vamos, inclusive es más, las carreras que tiene la universidad provincial no se superponen con las que tenemos nosotros. Y aparte tenemos... Son carreras blandas la mayoría de ellas. No sé si blandas es la palabra, son dirigidas hacia la parte social. Social, al arte. Y al arte, exacto. Y nosotros, utilizando las palabras tuyas, apuntamos a carreras más duras y tradicionales, ¿no es cierto? Porque si bien abogacía y contador público son carreras tradicionales, la gente quiere estudiar todavía abogado y contador público. Lo que pasa es que te da una formación, por ejemplo la carrera de abogacía, es una formación prácticamente para la vida, para todas las carreras. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, ahí empecemos a abrir el panorama porque tuvimos contacto con la UNIR, que es el Instituto del Hospital Italiano Universitario. Bueno, pero antes de ingresar a todo esto, Hugo, yo creo que lo importante y el valor de los 25 años de la fiesta del centro universitario es que ustedes lograron la llegada del gobernador y que él asumiera públicamente ante toda la comunidad la inversión de 5.000 millones de pesos para ejecutar todo ese complejo que es Universidad Provincial de Córdoba y centro universitario. O sea que esto no es que, a ver, se consensuó entre cuatro paredes. No, no, no. Acá el gobernador asume públicamente esa responsabilidad y compromiso. Asume públicamente la responsabilidad y con una disposición importante donde no va a manejar los fondos ellos, sino que los fondos los va a manejar la municipalidad. Claro. Entonces, nosotros como centro y como Rotary le propusimos que no queríamos manejar dinero. Bien. Entonces me parece importante que la municipalidad asuma el riesgo de absorber el dinero, de manejarlo y que conjuntamente, sí, vamos a trabajar en la disposición de las aulas, en la proyección que tenemos para el futuro en cuanto ediliciamente corresponde. Bueno, ¿cómo queda la situación de Rotary en torno a todo esto? Bueno, Rotary yo creo que ha cumplido el sueño. O sea, la idea de Rotary fue terminar el edificio y le propuso al centro universitario nosotros vamos a encarar este proyecto si lo logramos bien y si no lo vamos a morir en el intento. Entonces, haber logrado que el edificio se culmine es la culminación del sueño o el inicio, ¿no es cierto?, de ver el sueño cumplido. Por supuesto que, ¿qué fusión va a tener el Rotary de acá más? Bueno, ahora se terminó el edificio, hace falta más aulas, Rotary se encargará de construir una aula nueva, una ala nueva, una administración nueva que ya va a ser mucho más factible para ellos conseguirlo. ¿Cómo le fue con el buffet de la fiesta del corazón productivo? El buffet fue una cosa, una experiencia, no sé si decirte, maravillosa. ¿Era imposible llegar a comprar? No, no. Estaba todo abarrotado. Fue una abarrotada. Según la policía había 5.000 personas. Yo creo que esas 5.000 personas, 2.000 estaban haciendo cola para comprar. ¿Pero dónde? ¿5.000 personas en el predio? Sí. Nada. Bueno, eso es lo que... No, había entre 12.000 a 15.000 personas, ¿qué va a haber 5.000? Bueno, 5.000 nos dijo la policía. Pero era un hormiguero, era una cosa espectacular de gente. Sí, no, no, terrible. Y de repente nos encontramos con que... 5.000 personas ustedes tenían ahí. Podíamos tener ahí y empezaron a empujarnos los mostradores, por supuesto que todo tipo de improperios, ¿no es cierto? Decían porque terminamos de traer chorizo y faltaba... Terminamos de traer chorizo. La demanda era impresionante. La demanda era impresionante. Bueno, éramos muchísima gente trabajando. Es verdad. Se prestó mucha gente para ayudar al Rotary, lo cual yo en nombre al Rotary agarra. Y aparte los choripanes, la hamburguesa, veía que tenían ahí jugos naturales. Todo, todo. Había de todo. O sea, teníamos preparado... Lo había preparado la gente de Rotary en forma espectacular. O sea, que les fue bien. Muy bien. Todavía no tenemos números porque estamos pagando proveedores y todas esas cosas, pero yo creo que toda la gente que en este momento está manejando, no estoy yo en el tema, pero toda la gente que está manejando de Rotary la cosa, va a tener un número que creemos que va a ser muy importante. Bien, quiero retomar el hilo conductor porque justo yo te interrumpí para preguntarte estas cosas cuando estabas hablando de la UNIR. Correcto. El consenso que están... Dentro de las proyecciones y la visión que tenemos del centro, ¿no es cierto? Queremos traer nuevas carreras, mantenerlas tradicionales. Te vuelvo a repetir, hay gente que quiere ser contador, que quiere ser abogado, porque mucha gente me dice, che, salgan de las carreras tradicionales, pero lo que pasa es que tenemos una demanda importante en ese aspecto y tenemos que cumplirla. Entonces, hoy vamos a tenerlas tradicionales y estamos buscando carreras alternativas. Dentro de esas carreras alternativas ya está vigente una tecnicatura universitaria en programación con la UTN de Villa María, que empezó con este año, es una carrera de dos años de salida laboral rápida, y hemos conseguido una nueva cohorte, o sea, que se inicie un nuevo primer año, ¿no es cierto? A partir del 2025. Estamos trabajando en mecatrónica. Mecatrónica es una carrera que se originó aquí, en Marcos Juárez, ha pedido hace bastante tiempo ya, hace 10 años atrás, con la necesidad que los industriales de Marcos Juárez en ese momento necesitaban, o sea, una carrera que permita que los mandos medios se relacionen con los mandos superiores y los mandos inferiores. Perfecto. Entonces, esa carrera se originó, se llamó mecatrónica, o sea, donde la gente salía con conocimientos de mecánica y de electrónica, debido a que hoy todas las máquinas son a control numérico, entonces tienen una parte mecánica y una parte electrónica. Entonces, esa carrera venía a suplir, ¿no es cierto?, una necesidad que en ese momento está todavía en la industria. ¿Qué pasó con eso? Cuando la implementamos con la UTN de Villa María, que la UTN se prestó a crear esa carrera, que no la tenía, después, cuando la situación del país empezó a tocar el cielo nuevamente, la gente que era de la industria, los estudiantes que eran de la industria, empezaron a tener horas extras y, bueno, no pudieron continuar con la presencia, era presencial, y esa carrera duró tres años y después desapareció, o se terminó. Bueno, hoy lo tenemos nuevamente en programa, estamos trabajando con la UTN de Villa María, estamos haciendo un testeo a nivel zonal, y hasta ahora viene importante, tenemos ya 27 inscriptos, tenemos que llegar a 50 para que sea factible económicamente, ¿no? Pero si no la iniciamos ahora, en marzo, es una carrera que se puede iniciar en agosto, en el segundo cuatrimestre, entonces vamos a seguir trabajando en ella. Paralelamente, dentro de buscar la carrera de psicología, que porque nuestro edificio tiene alguna falencia, la Coneau, impidió que la proyección áulica que teníamos con la Universidad del Gran Rosario continuara, entonces estuvimos en contacto con la gente del Instituto Italiano de Rosario. Entonces allí surgió el mismo problema que tenemos con la Coneau, que ahora posiblemente lo superemos con el edificio nuevo, y ahí se abrieron nuevas expectativas. Fuimos recibidos muy bien por el rector, que estuvimos charlando una hora y media, donde se abren un montón de oportunidades, y entonces él nos propuso la licenciatura en enfermería. Entonces cuando nos propuso esto, nosotros sabíamos que había una escuela de enfermería en Marcos Juárez, donde salen enfermeros profesionales, ¿no es cierto? Entonces fuimos a hablar con ellos a los efectos de no superponerlo, porque la carrera de la licenciatura en enfermería es de 5 años, donde tienen 3 años básicos y 2 de especialización. Entonces la primera reacción de la escuela de enfermería fue, no compitamos porque no vamos a tener gente de ustedes ni de nosotros. Entonces empezamos a trabajar con el programa de estudio de ellos, y con el Hospital Italiano, y logramos que el Instituto Universitario del Hospital Italiano homologara los 3 años que tiene la carrera de enfermería, como los 3 años básicos, y que nosotros del centro universitario le diéramos la posibilidad de ser licenciados con los dos últimos años. No sé si me explico. No, está clarito, sí. Entonces lo único que nos exigió el italiano dice, bueno, yo necesito que ustedes busquen en la ciudad las prácticas necesarias que tenemos a nivel de... Y ahí recorrieron al hospital. Y ahí entonces tuvimos una charla con Foresi, Foresi se prestó enormemente a esto, inclusive es más, ya hemos firmado el convenio, con Foresi el hospital ha firmado el convenio, y también me pedía salas de primeras prácticas, de primeros auxilios, y eso notamos que lo podía proporcionar la municipalidad con los 3 centros periféricos que tiene. Entonces hablamos con Sara, y Sara también se prestó enormemente, ya se ha firmado el convenio entre la municipalidad y el Instituto Italiano, y la carrera está en marcha. La carrera está en marcha, nosotros también firmamos el convenio, o sea que todo está armado para que ahora, en marzo del 2025, se inicie la licenciatura de enfermería. Bueno, no solamente con eso, hemos logrado que homologara a la Escuela de Enfermería de Belville y a la Escuela de Enfermería de Villa María con los 3 primeros años. O sea que yo creo que, bueno, el tema de ciencia agronómica está en agenda. Y el tema de ciencia agronómica, hoy tenemos contacto con la universidad que está aquí en Zavalla, está en Pañales todavía, pero hemos avanzado, o sea, tuvimos los primeros contactos, ellos van a hacer un estudio de mercado también, van a tirar unos números, porque nosotros queremos que, bueno, que los profesionales, los titulares, ¿no es cierto?, de las cátedras de clase aquí, tendríamos que hablar de nuevo con el INTA para que nos proporcione sus laboratorios. O sea que está en marcha. Yo creo que está en marcha, va a ser no para el 2025, porque estamos ya sobre la fecha, pero no sé si para el 2026, yo creo que sería factible. Bueno, pero a ver, a mí me queda la sensación, después de toda esta charla, que estos 25 años del centro universitario significan haber cumplido una etapa importante, pero a su vez es el trampolín de un relanzamiento con todo para la incorporación de nuevas carreras, o sea que es como que el centro universitario, más allá de cumplir 25 años, está más vigente y más vivo que nunca. Yo creo que sí, también te cuento que hemos tenido, nos ha recibido la vicerectora de la Universidad Nacional de Rosario, con muchos proyectos, con extensiones sáulicas que queremos traer de esa universidad, también está en pañales, pero bueno, los contactos están establecidos, hay un profesor de aquí, Tassisto, Macero Tassisto, profesor de abogacía de la carrera actual de la UCEL, nos hizo los contactos, estuvimos charlando con ellos, nos han recibido muy bien, se maravillan de los trabajos realizados durante estos 25 años, y aparte, tenemos los antecedentes de contador público, ¿no es cierto?, que hace 22 años que tenemos con ellos, así que es el antecedente perfecto para decir, bueno, somos serios, este es el antecedente, cumplimos, aparte, los profes que vienen acá son súper bien atendidos, en todo sentido, están chochos todos, a tal punto que, por ejemplo, la gente de contadores públicos le organizó a los profes, antes de esta fiesta, un asado, ahí mismo, en el centro universitario, vinieron un montón de profes de Rosario para comer un asado con los alumnos, lo cual hace que la cosa sea más amena, más importante, que haya un tete a tete entre el alumno y el profesor, que a lo mejor no lo consiguen en las grandes ciudades, entonces, eso es lo importante también, porque el alumno está en contacto personal, y más allá del personal, no te digo que se crea una amistad, ¿no es cierto?, pero sí una relación distinta, interpersonal entre ellos, que es muy importante. Bueno, Hugo, gracias por la visita, realmente ha sido muy fructífero todo lo que ha ocurrido hasta ahora, en estos 25 años del centro universitario, y da toda la sensación de que, bueno, el futuro es mucho más importante que lo que pasó, fíjate lo que te digo. Yo creo que sí, en esto, yo quiero agradecerte a vos, y a todos tus colegas de la prensa, que se han prestado para esto, y que, bueno, que agradecemos el apoyo, ¿no es cierto?, que es muy importante. Tenerlos a ustedes de nuestro lado siempre es un plus, y le agradezco muchísimo. En nombre del centro universitario y en nombre del otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!